muy buenas compañeros y compañeras y bienvenido a un nuevo vídeo más del canal hoy pues bueno estoy un vídeo bastante interesante vamos a hablar sobre señuelos para para pescar vale para los compañeros que estoy iniciando bueno pues en esta modalidad de pesca pues puede que os venga bastante bien y también para los compañeros que ya llevan pues bastante tiempo pescando en esta modalidad pues voy a mostrar también algunos señuelitos tipos de señuelos colores y cositas sin chula para que pueda ir viendo la vale así que nada vamos a empezar a hablar de los señuelos tipo mino vale son los señuelos más con uno de los más de los más comunes podemos encontrar varios tipos de pasear de minos vale por ejemplo podemos encontrar este tipo así con un baberito más pronunciado luego este señuelo si os fijáis que tiene el babero menos pronunciado vale esto lo que va a variar en el movimiento que va a realizar el señor y también en la profundidad porque gracias al babero va a tener un más contacto con el agua y una y un agarre un aporte extra digamos de agarre y va a ser que profundice en el agua luego por ejemplo también dentro de los de los minos pues podemos encontrar este tipo que por ejemplo pesa creo que recuerda que eran 6 gramos y este es un mino pero hundido entonces lo que quiere decir que si va a realizar el movimiento debajo del agua pero que también va a profundizar sólo que tiene un poquito más cuidado cuando pescamos en zonas que no hay mucho mucha profundidad porque se puede enrocar fácil fácilmente luego también yo por ejemplo suelo utilizar este tipo de minos muy pequeñitos para rockfishing pero si os fijáis tienen un babero bastante bastante pronunciado esto lo que me hace que por ejemplo para pescar por de noche pues el señuelo me emita muchas muchas vibraciones aparte de las de las bolitas que tiene la tema que lo escucháis en el mío de las bolitas que tiene pues con el babero también va a emitir muchísimas vibraciones cuando tengo de dos modelitos como fijáis por ejemplo este el babero es más redondo que este este tiene un movimiento más enérgico este no es tan enérgico es un poquito más más suave en que también si lo de un poquito más rápido se va a menear más enérgico también se vamos a mover más enérgico pero este ya de por sí con toquecitos normales pues se menea estupendamente bueno vamos a hablar ahora también el tema del señor de paseante vale en este caso pues yo suelo pescar con dos tipos de paseantes los que son que flotan que se quedan en la superficie que son paseantes de superficie que la verdad que las picadas son súper bonitas luego también los paseantes hundidos aunque estos estos últimos suelo utilizarlos bastante menos entonces dentro de los paseantes pues bueno yo suelo utilizar este tipo por ejemplo como el pugachez cobra o este de la marca blue si no recuerdo mal que era de 6 gramos luego tenemos este de yokozuna para que este lo utilizo para spinning medio va súper súper bien es muy vistoso en el agua luego tengo este que es un poquito más más alargado este si se hunde vale este es un paseante hundido al igual que éste vale si os fijáis no sé si la cámara podrá enfocarlo bien justamente aquí y aquí hoy justamente aquí y aquí tiene los unos pesos para que el señor o segundo se se menean súper súper bien pero sí que verdad que para pescar por ejemplo con este tipo de señuelos yo empecé primero pescando con los flotantes vale con los con los que se quedan en superficie y cuando ya más o menos pues vi que movían bien el señor o dentro de lo que yo creía pues ya empecé a utilizar los hundidos porque verdad que como no lo vemos pues no sabemos si lo estamos meneando bien o no vale luego por ejemplo ya comento una cosita que yo me compré estos dos tipos de señuelos este es el pugachez cobra y este de la marca que son típicos de aliexpress y la verdad que joder tío no tiene la pena diferencia alguna este se menea fantástico de todos modos os dejaré unas tomitas ahora o al final del vídeo vale de cómo se menean algunos señuelitos sin que bueno como he comentado estos son los tipos de paseantes que yo utilizo por ejemplo para días que veis que hoy está bastante nublado y demás pues me gusta mucho utilizar colores llamativos vale en este caso utilizaría este incluso por aquí con la caja pues mira tengo este blanco paseante blanco la verdad que es un bastante llamativo para los días así como estaría sin nublado que el agua está un poquito oscura que está un poquito turio pues los colores y me funcionan muy muy bien para cuando el agua está más lisa más suave que está más transparente pues me gusta utilizar un poquito más naturales aunque estos colores también para cuando estás haciendo los cambios de luz tanto en ocaso como en la salida me gusta utilizarlos también esto de aquí y esto vale aunque tenga algo no tan natural pero me funcionan muy bien además con estos destellitos cuando está saliendo el sol si el sol empieza cuando empieza a pegar el agua hace que emite unos destellitos bastante bastante llamativos bueno ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre los poppers yo los señuelos de tipo popper no son unos señuelos con lo que yo peco ya no los utilizo no son señuelos que ni me gustan ni me dejen de gustar simplemente pues que nunca me han llamado la atención para pescar con ellos y no lo he utilizado mucho aunque sé que funcionan algunos bastante bien vale entonces os voy a mostrar uno que tengo yo por por aquí por mi cajita de señuelos vale que es el estorn gomoku es un señuelo vamos un popper bastante bonito bastante llamativo y la curiosidad que tienen este tipo de señuelos es que se recoge su recogida es a base de toques de punteras con lo que el popper emitirá pues un típico pop y un chapoteo en el agua que es verdad que es muy muy llamativo para los para los peces y son picadas en superficie muy bonita además el pop este que hace pues muchas veces incita a los peces que están por él por el fondo que están en capas de agua de agua media incitan a que suba a la superficie a comer entonces vamos a pasar ahora a hablar sobre los señuelos de tipo y como podéis ver tengo algunos colores más naturales y otros colores menos menos naturales y también lo tengo montado de dos distintas melanques este tipo de montaje pues se llama montaje con asics es un anzuelo que queda aquí colgando así de la cabeza y lo que yo me he dado cuenta que para por ejemplo cuando tengo pequeñitas fallidas cuando son para peces al robo los captura muchísimo mejor que si le pusiera por ejemplo un triple en la cola si vale estos son pequeñitos estos son los que yo suelo utilizar para para rock fishing verdad que el que mejor me funciona de aquí es este es con un color plateado y negro es el que mejor me ha funcionado aunque el azulito este también me ha dado bastantes peces y este sobre todo para jurales en horas de cambio de luz funciona muy muy bien los demás verdad que me han dado capturas pero no tanto son colores que no se predominan que no le gusta tanto por lo menos en mi zona de pesca aunque como yo digo siempre lo mejor aquí en mi zona de pesca no van también que me han dado peces pero no tanto y a lo mejor pues en vuestra zona de pesca va mejor que en las mías y a lo contrario que yo mis señores que a mí me funcionan mejor aquí a ustedes funcionan o funcionan peor luego también pues tengo un poquito ya más grande como estos que son para spinning medio vale spinning ligerito tirando a medio entonces estos vienen montados con un triple y vienen con aquí con un poquito de pelito y aquí un poquito de como de pelito de brillantina más que nada para llamar la atención y hacer un poco como por ejemplo cuando se moja un efecto cola vale es un poquito más más llamativo que incita un poquito más a los peces en esta ocasión no lo tengo montado pero a este tipo de señuelo también le suelo montar un nasic vale pero que en vez de quedar como estos que si os fijáis esto quedan casi abajo del cuerpo del señuelo mira ahí veis que el anzuelo queda justamente abajo con el hilo yo lo que hago en este dejarlo justamente para que lanzó lo se quede un poquito más menos hacia la mitad o hasta esta altura el por qué hago eso es muy sencillo es para evitar digamos que se me liara demasiado con el triple y con lo que es el montaje de la cola del señuelo y a los pequeñitos a los y estos pequeñitos cuando pesco por ejemplo con ellos arroz fishing siquiera que a un poquito de dientes de sierra o le doy tres cuatro tirón sitios recojo el hilo el hilo sobrante inteo intento siempre sobre todo la mayor parte de las veces que pesco es rastrear el fondo aunque sí que es verdad que cuando pesco en superficie pues le voy dando toquesitos de punteras más rápido pero por lo general cuando pesco con ellos es porque pesco en zonas de piedra entonces dientes de sierra y toquecitos muy livianos y ya le digo el diente de sierra y recogiendo el hilo sobrante así que ahora sí que sí vamos a pasar a hablar de vinilos pues bueno vamos a tener que continuar desde aquí porque ha empezado a llover fuera vale y nada también comentarte y decirte que si te está gustando el vídeo te está pareciendo interesante pues que le dejas me gusta y te suscribas al canal que la verdad que el apoyo pues ayuda muchísimo no entonces ahora vamos a hablar de vinilos aquí verdad que son para mí los favoritos y ahora que son los que más suelo utilizar entonces voy a empezar pues por aquí hablando de señuelos para tipo allí vale aunque yo lo suelo utilizar también muchas veces para para darting con las con las cabecitas luego tenemos este tipo de señuelos con este tipo de colita que la verdad que emiten muchísimas vibraciones en el agua y el movimiento que tiene la cola es muy muy atrayente a mí me ha funcionado muy bien sobre todo para espetones y jureles vale pero muy 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 bien ya que el movimiento que tiene la cola es muy muy atrayente luego también utilizo señuelos de tipo darting y tengo aquí un pequeño ejemplo vale tengo estos que son más pequeñitos esto la verdad que va muy bien esto lo suelo montar con cabecitas de un gramo y medio y con ellos he pescado hasta baila en superficie haciendo un poquito de darting por superficie pues he pescado hasta baila luego tengo estos por aquí vale con este tipo de de colita de en punta que la verdad que funciona muy muy bien sobre todo para el color blanco para las vaquitas eso me ha funcionado muy muy bien aunque también lo suelo tengo un poquito más grande para utilizarlo también a spinning ligeros luego vamos a hablar de los de los vinilitos sin de este estilo que es un tipo de de gamba que para mí son también uno de mis preferidos ya la verdad que son muy versátiles a la hora de las capturas y puedes pescar con ellos desde sargo de de brecas mojarra vamos a ver su prácticamente te lo pescan casi todos en este caso lo tengo montado con una cabecita de 5 gramos es algo más grandecita porque éste la suelo utilizar para spinning ligerito vale luego por aquí tenemos los los vinilos de tipo chat de tipo pala vale la la colita que estos con una recogida lineal pues la verdad que se ven muy muy bien en el agua y se menean bastante bien aunque a mí me gusta también alternarlo con toquesitos de puntera vale y luego por ejemplo de muestro esto por aquí por último vale que son los que yo utilizo este en este caso estos vinos se quedan flotando en en la superficie se hunden un poquito pero muy muy lento entonces esto lo que hago es darle toquesitos de puntera y se mueven súper naturales o sea tiene un movimiento en el agua al no tener peso que es muy muy natural lo suelo montar con un anzol de texax vale y lo suelo tapar un poquito el anzol y como veis tiene bastante bastante movilidad y bueno estoy por aquí concluido por el vídeo estos son los señalillos con los que yo bueno pues tengo para para pescar y con los que yo empezaría para empezar a pescar bueno también era dar un poquito una orientación para los compañeros que se estén iniciando para los compañeros que ya lleve más tiempo pues bueno yo sé que siempre os gusta ver un poco de material y cotillear un poco pues lo que tenemos los demás en nuestra caja de pesca así que nada espero que os haya gustado el vídeo si hacéis suscribirse y darle a like y no olvidéis que tenemos el grupo de facebook activo que podéis uniros totalmente y allí pues estaremos compartiendo cosas de pesca vídeos tutoriales podéis compartir vuestras jornadas fotos lo que lo que queráis vale así que nada espero que os haya gustado y haya servido de utilidad y un saludo y buena pesca hasta la próxima así que nada